... ...anédotas son múltiples, pero voy a contar la anécdota más reciente... ...y voy a intentar resumirla... ...en la Asociación Malagueña de la Prensa Deportiva... ...donde estamos ahí coordinando un poco la labor del colectivo... ...de periodistas deportivos en la provincia de Málaga... ...tenemos mucha actividad, generamos mucha información... ...y hay algunos eventos, como fue este pasado sábado... ...la Gala de los Empresarios de Torremolinos... ...donde entregábamos un premio... ...lo singular de la noche, lo más singular... ...está vinculado con las redes sociales... ...y te dice la protagonista de esta anécdota... ...hasta qué punto llega una red social a ser práctica... ...resulta que hace pocos meses... ...nosotros teníamos prevista en la provincia de Málaga... ...la Nacional del Deporte que retransmite Televisión Española... ...por cuestiones políticas no se puede hacer en Belén Málaga... ...y damos la información pública... ...antes que nuestra propia página web nacional... ...de la Asociación Española de la Prensa Deportiva... ...en las redes sociales... ...ahí damos la noticia de que no se puede organizar en Belén Málaga... ...pues una seguidora de Facebook o una amiga de Facebook... ...mi perfil lo utilizo de forma profesional... ...rápidamente le dice a su pareja, a su marido... ...que Belén Málaga no puede organizar la gala... ...a través de Facebook... ...Torremolinos se ofrece para organizarla... ...y a partir de ahí pues surge la posibilidad... ...de hacer actividades con ese municipio... ...y la señora que se presentó el pasado fin de semana... ...decía para esto sirve también Facebook... ...y no solamente para pues para ver fotografía... ...o para otros contenidos... ...para conocer otros detalles... ...también sirve para abrir vías de diálogo... ...y posibilitar nuevos puntos de encuentro. Un ejemplo que me parece curioso... ...yo como yo soy clínico... ...pero también hago algunas cosas de investigación... ...y curiosamente el primer artículo que he publicado... ...en una revista científica... ...en este caso de ámbito nacional... ...pues lo hice con un compañero, con un fisioterapeuta... ...que vive en Madrid... ...y al que yo solo había visto una vez en mi vida... ...y además poco menos que de pasada ¿no?... ...lo que pasa que bueno pues a través de... ...primero de LinkedIn, luego de Twitter... ...fuimos haciendo digamos... ...pues conversando... ...viendo que teníamos líneas de investigación... ...más o menos en común... ...y luego a través de Hangout de Google... ...y del Drive de Google... ...fuimos teniendo un elemento común... ...con el que fuimos trabajando... ...y fuimos dándole forma a ese artículo científico... ...que luego se terminó publicando. Bueno como curiosidad a lo mejor ¿no?... ...el pensar que evidentemente las redes sociales... ...que son para todos ¿no?... ...que las pueden emplear las pequeñas empresas... ...como por ejemplo el sitio donde yo voy a comprar... ...la comida a diario... ...porque tiempo de cocinar no hay tampoco... ...entonces compro la comida hecha... ...en un lugar donde hacen comida casera ¿no?... ...entonces ¿qué hago yo para saber... ...qué es lo que hay en el día?... ...pues me voy a Facebook... ...en ese día ellos han colgado una foto... ...vamos hecha con el móvil de su menú... ...y ahí yo me entero de qué es lo que hay en el día... ...entonces realmente ese uso... ...me evita a mí el tenerme que ir... ...la persona está allí y ver qué es lo que tienen ¿no?... ...lo sé de antemano... ...puedo incluso llamar, encargarlo... ...y es mucho más ágil... ...entonces me encanta como las pequeñas empresas... ...realmente pues pueden beneficiarse de estas herramientas... ...que están a disposición de todos ¿no?... ...yo creo que he intentado ser mejor periodista... ...y también intentar ser mejor profesor... ...luego también uno tiene que ser coherente... ...lo que uno enseña por la mañana... ...por la tarde de trabajo en el periódico... ...tú tienes que hacerlo... ...y además estoy en una pantalla muy pública... ...no solamente por el trabajo en el confidencial... ...o en el medio nativo digital de referencia en España... ...sino también por mi trabajo en la universidad... ...y por mi exposición... ...en algunos casos incluso sobre exposición en redes sociales... ...eso sí, tengo que tener muy claro... ...que en Twitter apenas comento cosas personales... ...en Facebook sí, un poquito más... ...pero tampoco intento que la imagen mía... ...tampoco esté sobredimensionada... ...sí es verdad que muchas veces tengo problemas... ...se en mi artículo hay que tuitearlo una, dos, tres veces al día... ...solamente una, a qué hora... ...y eso todavía hay que hacer un cierto margen de mejora... ...pero yo creo que el periodista o el profesor de la universidad... ...que crea solamente que es el mejor profesor de la universidad... ...o que es el mejor periodista gracias a las redes sociales... ...también se equivocaría... ...yo creo que las redes sociales, el social media... ...es una herramienta poderosísima... ...si se utiliza bien, si se utiliza mal... ...puede ser un auténtico desastre... ...hay que saber utilizarla bien... ...pero siempre como una buena clase preparada... ...y bien estudiada... ...y como un buen tema trabajando... ...haciendo llamadas de teléfono... ...buscando, quedando con la gente... ...tomando café con la gente... ...sin mirar el reloj... ...como eso no hay nada... ...pero es verdad que como complemento... ...y que muchas veces como ayuda fundamental... ...la red social... ...ahora si tú quieres hacer un periodismo moderno... ...contemporáneo y que quiere estar al día... ...como profesor de periodismo... ...es fundamental estar al día en las redes sociales. Nosotros tenemos... ...tenemos en especial cuatro clientas... ...que vienen de fuera de España... ...y una en especial que viene de París... ...esta chica... ...cada cuatro meses... ...coge un avión... ...se encaja en Málaga... ...le hacemos el trabajo... ...que es un tratamiento de queratina... ...coge su avión... ...y se va para París... ...así imaginaros... ...qué se puede hacer con esto.